Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chicos y chicas Fashion? Mi nombre es Lela Espinal y estoy muy feliz de estar compartiendo un video más con todos ustedes. Y como dice el título, el día de hoy estaré compartiendo un story time con ustedes, algo que realmente pasó por mi vida, aún hay secuelas de esto y fue algo que me afectó durante muchos años. Realmente creo que desde muy pequeña, vamos a decir, desde muy joven, esto me viene afectando y no hace tanto tiempo que pude combatirlo. Y se puede decir que no del todo porque eso es algo que llevamos siempre con nosotras que yo sé que a muchos de ustedes también le ha afectado y a la mayoría de la juventud. Les voy a contar sobre mi problema de acné y cómo pude superar este. El acné es algo que no tiene cura totalmente si es un acné hereditario. El acné hereditario siempre va a salir a flote. Por más que tomes pastillas, por más que uses cremas, por más que trates de mantener tu piel, con todos los cuidados es posible, vayas al médico, de hematología. Si acné es hereditario, pues ese nunca te vas a librar. Lo que pasa con el mío. Mi acné es un acné hereditario. Hay otros acné que sí, tú lo puedes curar definitivamente. Tengo amistades, los cuales han sufrido de acné, han hecho tratamiento y hoy en día tienen su piel totalmente impecable. Yo les voy a contar un poco desde cuándo. Me salió el acné, que eran unas espinillitas. Cuando yo estaba joven, yo tenía alrededor de 12 años, ¿verdad? Cuando me empezaron a salir pequeñas cositas, las cuales con el paso del tiempo se convirtieron en cosotas. Cuando estaba en la etapa todavía de niña, yo lo veía como que algo de la pubertad, algo de que obviamente ya mi cuerpo se está empezando a desarrollar y va teniendo cambios. Esto era lo que las personas me decían, lo cual en ese momento no me afectaba tanto como cuando ya sí yo me volví una señorita, un adolescente. Esto me afectó de una manera increíble. Puesto que ya no era un acné de que me salía una espinilla o dos espinillas. O sea, era un acné horrible. O sea, yo tenía la cara cubierta de espinillas. O sea, yo creo que no había un lugar en mi rostro donde no hubiera una bola, una espinilla, un rojizo, un grano, un barro, un taco, como sea que le quieras llamar. En verdad. Nada, cuando tenía 12 años, 12, 13, 14, el acné era pequeño y nada, todavía no me estaba afectando tanto como cuando ya cumplo 15, 16, 17. Que el acné se fue agrandando, agrandando cada vez más. Ya llegué a una situación, a un momento en el cual ya yo no me sentía a gusto conmigo misma. O sea, ya yo no siquiera, ni siquiera quería verme en el espejo. Era tan así que los espejos de mi habitación yo los tapaba. O sea, yo le ponía algo para yo ni siquiera verme. Cuando yo estaba en la universidad, ahí es donde yo me doy así, o sea, de frente. Aquí están todas las chicas habitantes y por haber, bonitas, flaquitas, llenas de todas clases. Con sus pies tensas, con sus pies bonitas. O sea, y tú tienes tu cara mal, y tú tienes tu cara totalmente llena de acné. O sea, era como que... Yo decía, ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Y cómo yo me voy a parar en frente de las personas? ¿Cómo yo voy a hablar? Si las personas, cuando tú tienes algún padecimiento de lo que sea, las personas a veces no saben disimular, ni siquiera saben decirte las cosas de una manera sutil y suave. Cuando yo me ponía de enfrente de una persona y empezaba a hablar, a veces estamos hablando de un tema totalmente interesante que incluso se me olvidaba mi problema, y me dicen de repente, ¿qué todo eso es para la cara? Yo me quedaba como, en serio, estamos hablando de algo muy importante, y tú me dices qué tú usas para la cara. O sea, es normal, es normal porque tu cara es lo primero que llega, lo que te representa. Pero caray, no es justo que tú de la nada les artes a una persona, ¿qué tú usas para la cara? O tú estás tratándote, o sea, y te miran como si tú fueras un monstruo. Yo llegué a tener situaciones en las cuales yo no miraba, yo era todo el tiempo así, con mi cara baja, con... O sea, sin ganas de salir de mi casa. Tenías presión de tu familia, o sea, de tus primitos que están pequeños, que no entienden ni saben el daño que te puede causar algo que ellos te digan. Cara de guayo, por ejemplo, como me decía mi hermano. Yo sé que en este momento ya él está consciente de que eso puede afectar a una persona, pero en su momento, cuando estaba un más pequeño, no. Y eso sí me afectaba, o sea, me afectaba muchísimo, incluso. A veces yo lo pienso, y yo digo, no sé, como yo pude, como sobrellevar todo esto, porque ustedes saben que, aparte, en la universidad, de tu familia, de tus propios amigos, yo tenía un sueño, mi sueño siempre fue ser modelo, y yo no pude hacerlo desde pequeña porque yo me cohibía a mí misma, yo me encerraba, y yo decía, no, a mí nadie me va a aceptar por mi problema, a mí nadie me va a querer, porque si yo no me quería yo misma, si yo no me aceptaba yo misma, yo entendía que nadie me iba a aceptar, y para mí esto fue un problema grande, sumamente grande. Viví los cuatro años de mi carrera con inseguridad, con mucho miedo, con miedo a que no me aceptaran, y en realidad era así. Sí, había muchas personas que te miraban extraña, o sea, a veces yo llegué a sentir que te miraban como, como si tú fueses un fenómeno, y tú simplemente lo que tenía era un problema, que se podía solucionar, pero en ese momento, para mí no tenía solución. Para mí en ese momento era hacer lo que tenía que hacer y encerrarme en mi casa, o sea, yo sentía que para mí no había ningún, como que para mí no había ninguna luz, o sea, como que yo decía, no, no hay forma, ahora mismo no hay forma, no se puede, no tenía para cubrir los gastos, no tenía para cubrir el tratamiento, y o sea, y no había forma, me encerré totalmente. Nada, ahí conseguí un trabajo, fue como una luz que vi en ese momento, en ese momento así yo dije, bueno, pues con este trabajo me voy a planificar para seguir cubriendo mis gastos y para ver si puedo hacer un tratamiento. Cuando ya quiero hacer el tratamiento, entonces viene la contra. El tratamiento es bueno, efectivo, es caro, y realmente en ese momento no era lo caro que me importaba, porque ya yo sentía que había forma, porque ya yo iba a tener un trabajo, sino era la contra. Los problemas que tú puedes tener llevando este tratamiento. Las posibilidades de infertilidad eran muy altas, porque el tratamiento que yo llevé era un tratamiento de pastillas, los cuales en ese momento yo ni siquiera podía quedar embarazada, me dieron como una especie de dieta, cosas que no podía hacer, no podía tomar alcohol, y tuve que dejar de comer muchos alimentos, incluso al día de hoy yo no como tantos alimentos grasos, porque es como le dije al principio, mi ACME es hereditario, y aunque yo llevé el tratamiento y pude curarme un poco, no ha sido por completo, porque si me descuido, si como grasa, yo llevo como ese nivel así balanceado, de que veo qué productos voy a usar, de que les doy las condiciones necesarias a mi rostro, pues tengo las posibilidades de que mi rostro se vuelva a poner como antes. Tuve que hacerme alrededor de 12 análisis para poder llevar ese, o sea, para poder ver si yo probaba para llevar este tratamiento, porque también puede de que tu cuerpo, tu metabolismo, no aguante el tratamiento que te ponga, porque como les dije, son tratamientos de pastillas, pastillas que te trabajan por dentro, y que pueden curarte algo, pero también pueden dañarte otras cosas, y yo corrí el riesgo, en verdad yo corrí el riesgo, yo dije, Dios mío, ayúdame, yo tenía que hacerlo, porque era que yo estaba viviendo, o sea, yo no estaba viviendo totalmente, yo estaba viviendo, pero no como yo quería vivir en plena libertad, en poder llegar a un lugar y llegar con mi frente en alto, yo no podía, porque no podía levantar la cara, la mirada no podía sostenerla, y no podía quedarme mirando a alguien a los ojos, porque yo pensaba que esa persona solo estaba enfocada en mi rostro, y en la deficiencia que yo tenía en ese momento. Nada, hago mi tratamiento, y todo fue un éxito total y rotundo, llevé mi dieta, compré todas mis pastillas, mensualmente tenía que estar comprando pastillas muy costosas, jabones, cremas, y demás. En ese momento yo estaba tan feliz que no me importaba ni siquiera que el tratamiento era caro, no me importaba, o sea, yo decía, yo dejaba incluso de comprarme una ropa o lo que fuera que yo quisiera comprarme para poder llevar ese tratamiento. Llevé el primer tratamiento por un año y tres meses, mi cara se puso como un bebé, o sea, en ese momento yo era la, ya creo que a los tres meses de yo empezar el tratamiento, mi cara fue cambiando, o sea, todo iba desapareciendo, esas bolas que yo sentía que no podía ni siquiera tocar mi rostro porque me dolía toda la cara, o sea, incluso al acostarme las almohadas me molestaban porque no eran espinillitas, eran bolas, eran barros, y todo eso poco a poco fue desapareciendo. En ese momento yo vi la gloria, yo fui la persona más feliz del mundo, o sea, ya yo podía mirar de frente, andar por ahí con mi cabeza en la vida. Cuando ya estaba todo bien, termino el tratamiento y todo perfecto, sigo llevando mi dieta alimenticia de no tantas grasas, mantequilla disminuida, mayonesa, aceite y todo eso. Y nada, en ese momento me voy para el gimnasio, feliz y contenta. Estoy en el gimnasio, ahí me indican proteínas y todo por el estilo. Lo que yo no me percaté es que la proteína contaba, sí lo sabía, o sea, contaba con 1900 calorías. Obviamente, calorías, grasas, yo lo sabía. Lo que yo no sabía era que me iba a afectar nuevamente con el acné, o sea, ya yo pensaba que si tenía tanta grasa de mantequilla y cosas así, eso no me iba a afectar. O sea, pues volví de nuevo a caer. Y aquí una muestra. O sea, y cuando volví a caer de nuevo, la depresión fue aún más grande. Porque ya yo había experimentado lo que era tener una piel de bebé. Ya yo había experimentado tener un rostro impecable. Y cuando caí de nuevo, o sea, fue... Demasi. Fue too much. O sea, fue... Muérete, Lela, muérete. Yo empecé el gimnasio y duré un año en el gimnasio tomando proteína y todo. Y todo estaba bien. Pero de repente, como que ya tanta grasa en mi cuerpo, vino un brote de repente. O sea, no me salió una espinilla, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, se me llenó todo el lado y todo esto. Como ustedes pueden ver en las fotos. O sea... Y yo dije, Dios mío, otra vez. Yo también no se imaginan lo difícil que yo quería levantarme a trabajar todos los días de mi vida. Y tratar de ocultar esas espinillas con maquillaje. Y cuando tú tratas de ocultar las espinillas con maquillaje, lo que hace es que se ve más. O sea, que se ve más extraño. Porque como quiera me sale cuando son bolas. Porque si son algunas manchitas o unas que otras cositas, tú puedes ocultarlas. Y además, antes, no era como ahora, que ahora existen muchísimas cosas de maquillaje que te pueden ayudar un poquito más. Volví a caer, me deprimí. O sea, me deprimí totalmente. Lloraba casi diario. Fui y tuve que tratar... Traté con otro dermatólogo. Me indicaron unas pastillas, las cuales no me hicieron nada. Ahí fue cuando más nuevamente me deprimí y volví a caer y todo estaba así como que mal. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué? No estaba conforme. Yo no estaba conforme. Lo admito. No era nada conforme. Moviéndome aquí, moviéndome allá. Me pusieron un tratamiento por unos meses para ver. Y nada. Me tuvieron que volver a poner el mismo tratamiento anterior. O sea, el mismo tratamiento fuerte. Porque ya me habían puesto un tratamiento fuerte. Me pusieron otro tratamiento que no era tan fuerte. Porque ya mi organismo, o sea, no podía maltratarlo. Pero al final me tuvieron que terminar poniendo el tratamiento que me habían puesto primeramente. O sea, la primera vez para que se pudiera curar. Y nada. Hice el tratamiento. Y sí. Saben si fue factible como la primera vez. Pero tuve que dejar el Ignacio. En verdad, el Ignacio... Yo lo dejé. No tanto por el acné. Lo único que tenía que dejar de tomar era la proteína. Pero nada. El Ignacio yo voy a volver. Pronto. El Ignacio me verá. Sí, en verdad, voy a ir. Y nada. Volví a hacer el tratamiento. Lo hice. Todo fue muy chulo. Hasta el día de hoy. A la fecha de hoy. Yo me cuido. Aunque ustedes no lo crean. O sea, me cuido en el sentido de que trato de cocinar con poquita grasa. Con poquito aceite. Y trato de usar, por ejemplo, aceite de oliva. Que es un aceite más saludable. De comer poca mantequilla. Poca o muy poca ninguna. Mayonesa muy reducida. Incluso cuando pido comidas ahí fuera que conllevan de mayonesa o cosas así. Siempre le digo mínima o no le ponga. Porque todavía, o sea, hay momentos que me salen. Como a toda mujer. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro momento. Pero, si yo no me cuidara, pues estuviera un poquito más y un poquito más. Siempre trato de hacerme mi mascarilla y mis cositas. Quiero decirle a las personas que sufren de esto. Que no se avergüen. Hay muchísimos métodos y tratamientos los cuales ustedes pueden llevar. Ustedes pueden tratar su carita. Pero no traten, no se depriman. No caigan en una depresión como yo. Ni tampoco se dejen maltratar por las personas. No dejen que venga nadie y les diga cosas feas. Porque ustedes valen más que esta carita que ustedes ven aquí. Al final, esta carita un día se va a arrugar y esta carita, algún día esta piel ya no va a estar aquí. Entonces, si tú la tienes bonita o si tú la tienes fea, como quieras, todos somos iguales. Y al final ya no va a estar. Sé que es difícil sobrellevar el acné. Muy, muy, muy difícil. Porque yo lo viví en carne propia. Pero no se oculten como yo. No oculten sus sueños. No opaquen sus sueños. No lo empañen. Porque ustedes tienen acné. Busquen tratamiento. Búsquenlo. Vayan a un dermatólogo. No se mediquen ustedes mismos. Estos tratamientos para el acné son muy fuertes. Los cuales deben de ser tratados por un profesional. Yo siento que soy una luchadora y que pude lograrlo. Si yo puedo lograrlo, ustedes también. También ahora yo ando con mi cara muy en alto. Incluso puedo ponerla aquí en frente de unas luces maravillosas que antes no podía. Y decidí por mí que nadie puede opacar mi luz. Y porque quizás yo tenga una pequeña deficiencia, eso no significa que tú o tú o tú sean mejor que yo. Los quiero muchísimo. Espero que este Story Time me haya hecho llegar un poquito más a ustedes. En verdad me gusta compartirle mis cositas, mis experiencias, tantas buenas como malas. Porque creo que de esto uno aprende. Y más adelante también les voy a contar cómo he sabido sobrellevar mi delgadez. Porque aunque ustedes no lo crean, esto también es algo que afecta. Que afecta a la mayoría de la juventud, de las personas delgadas. Y a mí también en su momento me supo afectar. Pero ahora yo les saco provecho. Así que nada. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Lela Espina. ¿Les gustó este video? Pues dedito hacia arriba. Y por supuesto déjenme sus comentarios. Y no olviden escribirme si quieren que les pase alguna información. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.